¿Qué onda chicos? Yo soy Dishy One, el 71 veces más guapo, el siempre guapo, nunca y guapo. Tú sabías que yo soy el amo y señor de los bugueos, tú tienes que saberlo más que todo. Eh, que te tranquilices, que te tranquilices, que te tranquilices. ¿Está aquí? Yo soy el hacker. Tengo, tengo el control del mapa, voy a pachar todos los botones que pueda. Voy a pachar ese por ejemplo, ese también. Oh, mira, mira. Muy bien chicos, muchísimas gracias por su preferencia en este directo. ¡Va, me voy! ¡Déjame correr! ¡Déjame correr! Bien, bien, y vos dice... ¿Cómo que vos? Aquí el único que puede decir vos soy yo. No, la voz. ¿Cómo? ¿Quién está diciendo lo de la voz? No. ¿Quién está diciendo... Te teletransportaste hacia 0,504,0... ¡Me puedes! El que está escuchando en este video, que esté viéndolo, sigan al guapo, por favor. Se los pido, síganlo en sus redes sociales. Tiene Facebook, tiene Instagram, tiene YouTube. Y también tiene su sensual y hermoso perfil de hombre. Sí, 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 pero yo lo que quiero hacer en esta transmisión es tratar de jugar. ¡Mira! Señores y señoras... ¡Aventura! ¡Aventura! ¡Muy bien! Haz tu guerra, espera, bro. Hazlo. ¡Mira, espera! ¡Espérese! Pero Mi amigo Dice que nos vayamos aquí Estás dentro del mundo Exactamente Y no me dejas salir Por favor, déjame salir Yo creo que Justin Se compró la membresía ¿Me dejas salir? Muchas gracias por dejarme salir Muchas gracias ¿Qué? Ah, que sí le puedo pegar Es que yo no entiendo Es que yo creo que estoy en modo aventura Fíjate Con toda esta tontería Estoy en modo aventura Oye, pero 10 minutos de batalla Guillermaster18 Bro ¿Estás transmitiendo o no? Que sí, estoy transmitiendo Ay Ah, sí, sí Espérate Que tengo que decir algo Mira, mira Muy bien, chicos Muchísimas gracias Por su preferencia En este directo Aquí estamos con Guillermaster18 Y nuestro compañero Just Dinos algo ¿Qué onda, chicos? Yo soy Digi One El 71 veces más guapo El siempre guapo Nunca hay guapo Y el día de hoy Estamos con El Guillermo El Justin El guapo Y más participantes Que no conocemos Pero pues aquí estamos Dice aquí Expectate Y bueno, pues voy a expectar Tranquilizate Tranquilizate Que te tranquilices Que te tranquilices Que te tranquilices Te mato ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Tengo Tengo el control del mapa Voy a pachar Todos los botones Que pueda Este por ejemplo ¿Tienes el control del mapa? Sí Imposible Voy a pachar Este por ejemplo No Deja de hacerle cosas A su A su servidor De 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 Voy a pachar Este por ejemplo Este también Puedo pachar Este por ejemplo Hazla Hazla Cinco Cuatro Tres Dos Dos Uno Exacto Va La batalla comienza Diez minutos Yo soy espectador Que chapa Yo estoy abajo Bugueada Bugueada extrema Tú sabías que yo soy El amo y señor De los bugueos Tú tienes que saberlo Más que todos Aquí Yo soy el jacket Ah Dice No sé lo que estoy haciendo Pero yo estoy apachando botones Yo soy espectador Y hay un montón de bloques De comandos Uuuu Que bien Oh Ya comenzaron los juegos Del hambre Exactamente ¿Dónde andas? Eh Yo estoy abajo De Justin Y no sé Cómo subir Con ustedes A ver Primero Necesito Un cofre Donde agarrar Loot Oh Dios mío Oh Dios mío Me está siguiendo Oh Dios Es que no es De agarrar Loot Me muero Me muero Guapo Me muero Ah Dele transportarse ¿A quién? A Guillermaster Rayos No Hola No te transportes acá No te transportes aquí Porque Justin está aquí No 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 me voy Déjame correr Déjame correr Corre Corre Déjame correr Aquí me voy a ocultar Aquí no me verá Guapo Pero nos tenemos que matar Eh Guillermaster Ayúdame Pero ya no hay elección Tenemos que matar A Justin Va Yo veré desde lejitos Vamos a morir Ah ya lo vi Voy para allá ¿Por qué habrá elegido Este mapa? Es muy extraño No sé Está chido A matar ¿Dónde está Justin? Ahí está Está escapando Hay que matarlo Se quedó quieto Se quedó quieto En un lugar Está subiendo Me pegó Eso lo puedo aprovechar Como ventaja Eh Yo también puedo aprovechar Como ventaja Hacia él Ten cuidado Guapo Pero como Muérete Coche Lo boté Espera Dijo No Pero esos botones los apreté estando allá abajo Dijo, espera bro Ok Es que me va a quitar esto Esto de aquí, mira Lo de tiempo atmosférico y todo esto Me lo va a quitar Porque saben que yo soy un Un pro Que voy a usarlo En su contra Ay Lo usas pues, guapo Entonces te voy a ir a matar Espérate, espérate Ahora sí, sigamos matándonos Todos contra todos, guapo Aquí no importa ¿Dónde está? Ya lo vi No toques al Guillermaster Ay, ¿dónde está? Guapo, para que el juego cuente Y para que el PvP cuente Que sea todos contra todos Ay, va Entonces yo escapo de todos Corre Dylan Yo sé que somos los mejores amigos del mundo Pero también hay que hacer nuestro trabajo Ay No sé cuánto va a durar esto Pero estoy intentando matar al Justin Y al parecer no me muero Por más que lo ataco Ay, qué coche es Déjame 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 De tía Que me dejes Te digo Queda de cinco minutos Qué hijo de la chingada No me deja escapar Te ayudo Tengo un corazón Ah, ahorita va a morir Ahorita va a morir Justin Que tramposo es Vamos contra Justin, vamos contra Justin Tiene más puntos que nosotros Tiene más puntos que nosotros Solo tiene 0 kills No, mira, mira el score, mira el score No hagas eso Es que me está atacando el men Que tramposo es Toma Justin, toma Ya sé que voy a hacer Yo te voy a matar Lo maté, lo maté Tengo 50 puntos Guapo, matame para que parezca real el trabajo ¿Qué acaba de pasar? Se me acaba de trabar Se laggeó, se laggeó Se laggeó Yo aquí te estoy matando No, ya no me sigas pegando que se me laggea más No te estoy pegando Mátalo, 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 aprovecha Estoy intentando matarlo Para que se acabe más rápido la vida y el hambre Para morir de inanición Sí, a matar A matar Y fue un gusto estar con ustedes Me va a matar, me va a matar Dios mío, lo voy a matar a él Voy a matar a Justin Dios mío, lo voy a matar ¿Cómo sonó eso? A por él, a por Justin A tomar fuerza No, esa caída me va a matar Me va a matar Pensándolo bien Ya no me dejó jugar La transmisión se paró Voy a utilizar, voy a utilizar eso A su favor Y voy a matarlo Ya no estoy en Minecraft Me acaba de sacar Ya lo meto Tú que esto sigue transmitiendo